Colocó al anunció en sus redes sociales la firma de contrato de cuatro jugadores que militan en la cantera, se trata del volante Brian Soto, el delantero Matías Colossi, los defensas Bruno Gutiérrez y Pedro Navarro. Francisco Sierra Alta está entusiasmado, el defensor chileno jugará la segunda categoría del fútbol inglés, donde se sumó al Watford. En su primera entrevista como jugador del club, el zaguero no disimuló su confianza ante este nuevo desafío, indicando lo siguiente. Soy un jugador agresivo que no da ningún balón por perdido, me gusta entrar fuerte y tengo buen juego aéreo, vengo de sumar muchos minutos en Italia y eso siempre ayuda. En Italia respecto a Chile hay mucha más táctica y fuerza, acá en Inglaterra respecto a Italia es más rápido todo. El principal objetivo es volver a la Premier League con el equipo, mi objetivo personal es sumar la mayor cantidad de partidos y aportar para el objetivo del grupo. Esteban Párez sigue rompiendo récords en Colo Colo, el delantero del cacique sumó otro peldaño más en la historia del club, tras el tanto que le anotó a Peñarol. Párez tenía 20 goles en la Copa Libertadores junto a Francisco Chamaco Valdés, pero tras marcarle a los carboneros quedó en solitario como el máximo goleador del torneo continental defendiendo la camiseta de Colo Colo a sus 40 años. Desde 2017 que un jugador de la Universidad de Chile no anotaba 9 goles en las primeras 11 fechas del campeonato chileno y Joaquín Larrivey alcanzó esa cifra. Con menos de un tercio del torneo jugado, el argentino ya superó la marca del goleador de la U en los últimos 3 campeonatos. En el transición 2017, el máximo artillero fue Mauricio Pirilla con 7 goles, marca que repitió el 2018. En 2019, Leandro Venegas fue el máximo anotador de los azules, con apenas 7 tantos en 18 partidos. En conferencia de prensa, el trasandino puso paños fríos a su racha goleadora, señalando lo siguiente. Me tomo todo esto con mucha tranquilidad, tengo muchas cosas que mejorar todavía. Ahora por supuesto da mucha confianza hacer goles en los partidos y ayudar al equipo. Pocas veces pienso en objetivos individuales. Cuando llegué me imaginé aportando al equipo y estar peleando cosas arriba. Esto es el resultado de trabajo. No hay casualidades en el fútbol. Gabriel Torres dejó la Universidad de Chile a mediados del 2019 para partir a Independiente del Valle, en Ecuador. El panameño vivió un renacer y fue clave en conseguir la Copa Suramericana en la edición anterior. Ahora el delantero está como máximo goleador de la Serie A ecuatoriana, competición en la que acumula 12 tantos en total. Sin embargo, su pase aún pertenece a los azules. Torres, en entrevista, sostuvo lo siguiente. La Universidad de Chile es dueño de mi paz hasta el 2021. No sé qué vaya a pasar. Si se da la oportunidad de seguir, bienvenido. Me concentro en jugar bien en el torneo local y Libertadores. Bueno, curiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal Fútbol CL News. ¡Gracias!